Con 30 puntos terminó la fase todos contra todos Itagüí. El club antioqueño fue uno de los equipos que menos se escuchó y ahora está en boca de todos, pues junto con los otros 7 clasificados podría ser el campeón. El equipo dirigido por Álvaro de Jesús Gómez terminó invicto del local, calidad en que empató 3 partidos y ganó 6, un rendimiento de 21 puntos de 29 posibles, es decir el 72% de efectividad. Por otro lado, Leonar Pajoy registró 10 goles y está listo para las finales, convirtiéndose en uno de los máximos anotadores de la fase todos contra todos, junto con Germán Ezequiel Cano del Pereira. Para algunos será extraño que un equipo recién ascendido llegue a instancias definitivas, no obstante las Águilas Doradas dieron muestra de buen juego al igual que otros clubes de similares características que al ganar la categoría B ingresaron a semifinales o en el caso de este 2011 pasaron a los cuartos de final, solo dos clubes no lo lograron. Con el inicio de los torneos cortos en la extinta Copa Mustang para el año 2002 fue Deportes Quindío el que ascendió, mantuvo la categoría pero no logró pasar a los cuadrangulares. El primero en conseguir una clasificación a los cuadros semifinales fue Centauros en 2003, en aquella oportunidad el conjunto llanero dirigido por Diego Edison Humana pudo pelear para pasar a la final pero con 7 puntos en el puesto 4 terminó en el cuadrangular B. Situación similar vio el por aquel entonces llamado Bogotá Chicó, dirigido por Eduardo Pimentel, equipo que con Luis Llanes y Anor Guerrero dio de qué hablar con 27 puntos para lograr su clasificación en 2004-1. No llegó a los dos partidos definitivos pero fue meritorio su éxito. Real Cartagena estuvo a puertas del título. Claro, los heroicos en el segundo semestre de 2005 disputaron su primera estrella en la máxima división frente a Deportivo Cali, sin embargo se quedaron con el segundo puesto. El mejor de todos los ascendidos sin lugar a duda fue Cucuta Deportivo al alcanzar su primera estrella en el finalización 2006. Luego de nueve años de estar en la B, subió y consiguió su segunda corona en un año. Comando la del torneo de ascenso fue una impecable representación del famoso doblemente glorioso. El contraste de la equidad solo tuvieron ellos. Los aseguradores ascendieron por ser el campeón de los dos torneos de ascenso, por ende su paso fue inmediato, sin jugar la serie extra. En el primer semestre de 2007 fueron últimos y en el segundo llegaron a la final y la perdieron frente a Nacional. Fue del infierno en pasaje directo al cielo. Con ganas de llegar a ser historia, llegó nuevamente envigado en 2008 a la categoría Los Privilegiados. Los Naranjas con un renovado equipo y con un talentoso volante que se estaba desempollando como Giovanni Moreno, se metió quinto en la fase semifinal. Peleó hasta la penúltima fecha a un lugar, pero no le alcanzó para quitarle ese puesto a América. En 2009 la situación no cambió. Real Cartagena subió a la Copa Mustang y en el segundo semestre ingresó a los ocho, pero no tuvo mayor relevancia en el grupo A, pues terminó con cuatro unidades y última del cuadro. Por otra parte, el único conjunto que además de subir para ascender un año más tarde y que no figuró sino para darle paso a Itagüí fue Cortuloá. El equipo corazón es el único conjunto que no logró estar en instancias definitivas de los siete anteriormente mencionados. Ahora Itagüí podría emular lo hecho por Cúcuta Deportivo en 2006, porque su buen juego y desempeño lo hace un fuerte candidato al título.